Casco Beocio, hacia el 400 a 323 a.C., bronce. En la primavera del 334 a.C., Alejandro Magno lideró un ejército de entre 30.000 y 50.000 soldados en su marcha hacia Asia. Esta tropa cruzó el Tigris en el 331 a.C., en su avance hacia el norte, hacia lo que constituiría una victoria decisiva sobre el imperio persa aqueménida en Gaugamela, tradicionalmente ubicada cerca del actual Mosul. Según el historiador Diodoro Sículo, el cruce del río fue una tarea ardua debido a la fuerte corriente, y Alejandro perdió a parte de su ejército. El casco podría haber pertenecido a un soldado de caballería que perdió su equipo o incluso la vida en este episodio, aunque este mismo estilo permaneció en uso durante el período helenístico.